Pintura, dibujo, grabado, cerámica o acción performática, literatura o música, los más lejanos horizontes o su villaclara natal. Saida del Río es diversa en sí misma y a la vez consistente y centrada, dueña de una carrera artística que no se ha detenido ni siquiera en tiempos de pandemia. Recientemente para el Día de las Madres hice una serie que estuvo en las redes sociales y que tuvo mucho éxito, a la gente le gustó mucho, se llamó así Pureza. Estoy haciendo cerámica, platos básicamente y pequeños murales. La obra de Saida del Río es un canto a lo femenino, una condición ligada a su existencia desde la cual traduce temas tan aparentemente distantes como el erotismo masculino, las culturas ancestrales y las glorias del deporte o los campos cubanos. Hay en ella, como en su poesía, una mezcla enigmática, quizás delicada, pero cargada de energía que la llevan hoy por los caminos de la prosa, el verso, la creación musical y hasta una fragancia que celebra sus años. Tengo en publicación dos libros, uno entre líneas sobre Pablo Ratorriente Brown, que es todo sonetos y décimas, y otro en Villa Clara que se llama La grieta entre los mundos. Tiene una parte que es de prosa y otra parte que es todo métrica, décimas, sonetos. Saida es trazos y palabras, un impulso creativo en sí misma, mujer, artista, aroma, ritmos, musa, cuba. Para mí Villa Clara es la tierra donde nací, es la tierra que me dio mucha de la belleza que tiene mi mente y por consiguiente mi psiquis y mi obra. Es decir, todas las noches estrelladas del campo aquel donde yo nací, todos los ríos hermosos, todas las partes del nicho, del escambray, porque ahora se dice Villa Clara, pero para mí eran las villas, todo aquello, Trinidad, Remedios, las parrandas muy importantes. Me fui, pero mi corazón se quedó de alguna manera ahí. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.